En el corazón del Materraña, en Valderrobre, se encuentra el Hotel El Salt, un moderno y confortable establecimiento preparado para hacer disfrutar tanto de una agradable estancia como de su exquisita cocina. Nos encontramos en Hotel El Salt, aquí en Valderrobre, soy Antonio Izquierdo, mi esposa Elena Carbó y la nueva generación Luis y Carlos, nuestros hijos. El restaurante El Salt ofrece una selección de cuidados platos, cocina artesanal y siempre elaborada con productos de la zona y del huerto familiar. Sus carnes a la brasa y especialidades sorprenden a cualquier paladar. En nuestro restaurante le ofrecemos menú diario, carta y ahora durante el invierno nos hemos especializado en la calzotada, que consiste calsoch con su salsa romesco, potaje de judías blancas con chorizo y morro, cordero y longaniza a la brasa y de postre crema catalana. Les invito a que pasen a nuestra cocina para ver cómo se elabora una calzotada. Lo primero que vamos a hacer es sacar brasa para asar los tomates y los ajos. Para hacer la salsa romesco se necesitan los tomates asados, los ajos asados, un poco de frutos secos, pan tostado, galletas, perejil, aceite, pimentón rojo, sal y vinagre. Se cogen, se trituran todos y este es el resultado. La elaboración de los calzot es muy sencilla. Los calzot se hacen con la llama de sarmiento como se hacían tradicionalmente porque le da un sabor especial. Tal y como se van haciendo, los vamos sacando y los envolvemos en papel de periódico para que aguanten más el calor. La calzotada es una fiesta gastronómica típica de Cataluña. Originaria de Valls, provincia de Tarragona, los calzots, una variedad de cebolletas especialmente cultivada para este propósito, se comen con la mano, aderezados con una salsa romesco. Para cada comensal se sirven una docena y es curioso y necesario ponerse un delantal al estilo de babero para no mancharse la ropa. Después de los calzots servimos un plato de potaje con judías blancas, chorizo y morro. Alubias blancas con verduras, morcilla, chorizo y morro se presentan en la mesa. La fuente está a disposición del comensal para comer las que desee, pero hay que guardar fuerzas porque todavía hay más. Después de haber saboreado el plato de potaje, servimos carne de cordero a la brasa y lo longaniza. En su mesa la mejor carne de cordero y longaniza elaborada por la casa con guarnición de patatas y pimientos. Las brasas de nuestra cocina logran un sabor especial. En Restaurante El Salt cuidamos cada detalle para que cada paladar aprecie la calidad de nuestros productos. Y para finalizar, de postre, servimos crema catalana. Con el dulce sabor de nuestra crema catalana se pone fin a una suculenta comida llena de sabores y texturas. Calzots, potaje, carne y dulce. No se puede pedir más. Restaurante El Salt en Valderrobres. Espera su visita, no le defraudará. Invite a su pareja, venga con sus amigos, monte una fiesta. La calidad de nuestro servicio les hará volver y ese, ese es nuestro deseo. Hotel Restaurante El Salt, en calle Elvira Hidalgo 14, en Valderrobres. Venga con sus amigos, Screenígena. Guarnere T bypass. Hola店, guarnere Stipe. Visita a la calidad de nuestro servicio les hará volver y este desGreenliga. Gracias por ver el sentido. Hola a todos.